Algunas estrategias de marketing B2B exitosas. 1. Conocer muy bien público objetivo por segmento y diseñar mensajes de marketing muy claros que conectan directamente con cada uno, resolviendo problemas concretos. 2. Pocas características técnicas de producto y sin mucha información. Con los problemas que resuelven tus productos y soluciones B2B. 3. Un posicionamiento diferenciador que te aleja de su competencia. 4. Acciones digitales, post deseo en blog, webinars para resolver dudas. 5. Una excelente estrategia de comunicación externa e interna. Involucrar a equipos y personal de manera muy directa en objetivos de la compañía. 6. Coherencia en la estrategia de branding industrial y creación de marca corporativa con una buena cultura empresarial. Un propósito claro, RSC, un claro posicionamiento y un buen plan de acción.